Uuuuh Eres tan bonita, me encanta tu silueta Eres tan perfecta, que no puedo sacarte de mi cabeza Desde aquella noche no paro de pensar en ti ¿Qué puedo hacer para tenerte aquí? Solo tú me haces sentir algo que jamás me había pasado a mí Desde aquella noche no paro de pensar en ti ¿Qué puedo hacer para tenerte aquí? Solo tú me haces sentir algo que jamás me había pasado a mí Y no aguanto la curiosidad de poder probar tu piel Pero eres tan difícil convencer que no encuentro nada que hacer Solo déjame contigo estar, te aseguro que no te arrepentirás Tu manera de besar es única y especial si pudiéramos avanzar un poquito más Metiéndole al sec, yo te voy a convencer Te lo digo mujer, conmigo vas a querer volver Conmigo vas a querer volver Te lo puedo asegurar Conmigo siempre vas a querer estar Por siempre vas a querer estar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Sé que te va a encantar Mi manera de besar es poder te acariciar Toda tu piel de la cabeza hasta lo que yo te voy a comer Te lo digo mujer Tú tienes algo que me hace enloquecer Tú tienes algo que me hace enloquecer Trato y trato de poderte convencer Si tan solo me dejaras recorrer toda tu piel Ese sería mi mayor placer Desde aquí mi nena Sentir tu piel morena Baby Eres tan bonita Me encanta tu silueta Eres tan perfecta Que no puedo sacarte de mi cabeza Desde aquí ya no sé No paro de pensar en ti ¿Qué puedo hacer para tenerte aquí? Solo tú me haces sentir Algo que jamás me había pasado a mí Desde aquella noche no paro de pensar en ti ¿Qué puedo hacer para tenerte aquí? Solo tú me haces sentir Algo que jamás me había pasado a mí Baby Yo soy tu número uno Alejandro el Auténtico En conexión Estudio Record ¡Ah!